Una semana más que se pierde con el famoso cambio de grama que tanto se espera en el legendario Estadio Morazán de San Pedro Sula. Hola, qué tal amigos de las redes sociales de un servidor Américo Navarrete. Me place poder saludarles el día de hoy para informarles que no hay trabajos en el Estadio Morazán de San Pedro Sula. Desde que se silenció este escenario deportivo en un acto especial de protocolo anunciándose que tendría grama híbrida este escenario, a la fecha de hoy han pasado seis meses, siete días y los trabajos tienen seis semanas de haberse paralizado. Mes y medio. La empresa responsable de lo que está pasando en estos momentos es la siguiente para que ustedes puedan tener conocimiento. Es Proconza. Concretamos tus ideas. Esta. En esta han fallado. Tengo información fresquecita de una fuente de entero crédito. Pero más antes, quiero comentarles que en esta puerta que corresponde al ingreso al camerino de los árbitros, ahí en el fondo, ya en su momento yo les presenté imágenes de los mil doscientos carretes de hilo que hay para ser utilizados en este escenario deportivo. La noticia que tengo de una fuente de entero crédito es que la famosa máquina que tanto se requiere para este trabajo tiene dos meses de estar almacenada en las bodegas de la empresa nacional portuaria. Y se está a la espera que en los próximos días, o sea, la siguiente semana, que pueda ser liberada esta máquina que llegó directamente desde Estados Unidos. Su trabajo será el cocido del hilo, que es el complemento del sistema. Luego se va a proceder a sembrar la semilla para la germinación, crecimiento y mantenimiento de la grama natural, que es Ibiza Bermuda. Esta es la información más reciente que tengo para todos ustedes. Seis semanas y aquí no hay nadie trabajando. Y le doy seguimiento a esta información porque aquí hay más de un millón de dólares que se están invirtiendo en un trabajo que hasta estos momentos es una decepción. Es una decepción porque no se está cumpliendo con el plazo establecido. El sistema de drenaje, como ya lo dije anteriormente, ya se cumplió, pero hace una semana estuve y esta hierba está creciendo más rápido en el abandonado Estadio Morazán de San Pedro Sula. Algunas personas me preguntan que por qué no obtengo la versión de Mario Moncada, que es el ministro de Condepor. En su momento, dialogué con él vía telefónica y le solicité una declaración y me dijo que no era posible, que no era posible. Claro, respecto su punto de vista, me expresó que había preocupación en Condepor, pero hasta ahí no más. Así que esta es la respuesta que le doy a las personas que me han dicho que por qué no he entrevistado a Mario Moncada, que es el ministro de Condepor y que logró hacer el éxito que la cancha del Estadio Nacional de Tegucigalpa sea una de las mejores. Pero esto es lo que están haciendo en la cancha del Estadio Morazán de San Pedro Sula, para que ustedes lo puedan ver. Esa es la información más fresca que tengo para todos ustedes y agradezco a la gran cantidad de personas que me preguntan todas las semanas, Américo, cómo va el Morazán, cuándo estará el Morazán, va a terminar el presente año 2023, llegará el mes de enero, día de la mujer, va a llegar el día del amor, 14 de febrero, y este estadio de pronto no va a estar terminado. Presumo que podría ser hasta finales del mes de febrero. Presumo, nada más. De esta forma he cumplido con un reporte más desde el legendario Estadio Morazán de San Pedro Sula, que así luce. Solamente su servidor camina por aquí. Nadie, 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 nadie. Esperamos que en las próximas horas la famosa máquina que tanto se necesita sea liberada de la bodega de la empresa nacional portuaria y que luego esto permita que los famosos ingenieros que llegarán de Europa puedan empezar a hacer su trabajo. A todos, muchísimas gracias por el favor de su atención y será en otra ocasión que tendré más información sobre el anhelado cambio de grama del legendario Estadio Morazán de San Pedro Sula. Más de un millón de dólares en inversión. Un país con tantas necesidades como el nuestro. Con 24 millones de lempiras. Hacer un cambio a esta naturaleza es un lujo para nuestro país. Más que una necesidad, es un lujo. Claro, la determinación es de quienes administran el dinero en el gobierno y que de pronto esto que quede como lección. ¿Cuántas canchas hay en el país? En las que, por ejemplo, el Estadio Luis Girón. Qué bonita cancha con sistema de riego moderno. Y así tantas canchas en el país y no invirtieron tanto dinero. Es nada más una opinión respetando, por supuesto, lo que se está haciendo aquí en el Morazán y que se va a realizar en otros estadios. Como para tener una idea que la realidad del país no va con el enorme gasto que se está haciendo en esto. A todos, muchísimas gracias por el favor de su atención. Alguien dirá cuántos niños entrenan en canchas de tierra en Honduras que no saben lo que es la grama. Esa es la reflexión que me han dejado una serie de personas en mis redes sociales. Como el reportaje del abandonado y destruido Estadio Milton Flores de la Lima, que no interesa a la Federación de Fútbol. Un hecho que es realidad. A todos, gracias a la hora en que vean este video, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche. Dios bendiga sus vidas y a continuar disfrutando de la práctica de su deporte favorito. Con permiso, que la pasen bien. Y gracias por estar pendiente en mis redes sociales, en el canal de YouTube y en el Facebook. Gracias. Que Dios bendiga sus vidas. Gracias. 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 Gracias.